Un exitoso operativo antinarcótico ejecutado por la Policía Nacional en una comarca del municipio El Viejo en el departamento de Chinandega dejó como resultado la incautación de media tonelada de cocaína valorada en 13 millones 900 mil dólares. El día jueves 11 de marzo de 2021 a la una de la tarde, Policía Nacional realizó allanamiento y registro en casa de habitación ubicada en la comarca El Manzano número 2 donde capturó a Martín Alfredo Juárez Vilce de 39 años de edad. Equipo técnico de la Policía Nacional conformado por investigadores, peritos de criminalística y técnica canina realizaron inspección encontrando en la parte trasera de la vivienda un pozo construido a base de ladrillo de cuarterón color rojo localizando en su interior 20 sacos macén de color blanco conteniendo 480 paquetes de forma rectangular envuelto con cinta adhesiva de diferentes colores, gris, negro y verde conteniendo sustancia color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 556 kilos. En el allanamiento la Policía también ocupó dos armas de fuego con sus proyectiles. Asimismo se ocupó un escopeta calibre 12, un fusil AK-47 con serie borrada y un cargador para fusil AK-47 con 23 unidades de munición. El detenido junto a las evidencias fue remitido hacia las autoridades competentes para su enjuiciamiento y podrá enfrentar cargos por los delitos de crimen organizado, tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego. Con cámara de Kevin Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.